Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Gabriel Milito no será el entrenador en el clausura 2024. La búsqueda de entrenador para el Toluca de cara al torneo clausura 2024 deberá de continuar. Gabriel Milito, quien fue la primera opción de la directiva, finalmente no llegará, por lo que el club evalúa diferentes opciones para la contratación de su nuevo director técnico. Milito había sido la prioridad para los Diablos Rojos, a tal punto de que se habían iniciado negociaciones. Sin embargo, para el malestar del equipo mexicano, no prosperaron y se dio por caído el arribo del exdirector técnico de Argentinos Juniors e Independiente, entre otros. Pese a que se había llegado a rumorar que estaba todo encaminado, el periodista argentino César Luis Merlo, experto en mercados de pases, dio la noticia de que Milito no llegará a Toluca. Ante esto, el nombre de Diego Coca aparece como principal alternativa. Esta es una decisión difícil para la dirigencia, más aún después del decepcionante torneo Apertura 2023. En ese certamen, cesaron a Ignacio Ambriz por malos resultados. Luego, Carlos María Morales asumió interinamente, pero tampoco pudo enderezar el barco. Esto generó que no logre ni el boleto al play-in. En Argentina se ha rumorado que Gabi Milito es uno de los candidatos de Juan Romal Riquelme para llegar a Boca Juniors, si este termina por ganar las elecciones para la presidencia del cuadro genéice. Por otro lado, Diego Coca, el nuevo candidato para dirigir al Toluca. La directiva del club deportivo Toluca continúa en búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace a Ignacio Ambriz, quien dejó el cargo a mitad de la temporada. Con el torneo clausura 2024 a la vuelta de la esquina, la rapidez se convierte en la mejor opción para asegurar un nuevo estratega. Entre las negociaciones que han surgido, suena cada vez más fuerte la posibilidad de que Diego Coca tome las riendas del equipo de los diablos. El entrenador argentino se encuentra actualmente sin equipo, pero ha tenido éxito en la Liga MX, siendo recordado por su bicampeonato con el Atlas. Incluso ha tenido experiencias como técnico de la selección mexicana. Sin embargo, a pesar del interés por contar con los servicios de Coca, parece que el Toluca tiene en mente otra opción. Gabriel Milito se ha convertido en el principal candidato y su llegada podría sorprender a propios y extraños, aunque Coca es considerado como una segunda opción. No puede descartar su posible incorporación al club. Cabe mencionar que Coca estuvo cerca de regresar al Atlas, pero finalmente no se pudo concretar su fichaje y el equipo optó por la contratación de Benyat San Jose como entrenador. Ante esta situación, el Toluca estaría abierto a la idea de tener al estratega argentino en su plantilla. La directiva del Toluca debe de tomar una decisión pronto y asegurar la llegada de un nuevo director técnico. El desafío será encontrar al indicado para llevar al equipo a competir en el próximo torneo. Será Diego Coca el elegido? El tiempo lo dirá. Ya por último, ¿acaso se lo ganan a Cruz Azul? Toluca se suma a la puja por el fichaje de Alan Cervantes. Cruz Azul también tiene en la mira para el próximo torneo la llegada de Alan Cervantes. El mediocampista mexicano llenó el ojo de los directivos cementeros, quienes harían un intento de traerlo para el venidero mercado de pases. Ojo con Alan Cervantes, nos puede dar la sorpresa en el próximo mercado de pases. A Tenti en la Noria se vienen novedades, dijo el periodista Daniel Velasco en el programa Insiders. No obstante, todo podría venirse abajo siquiera de haber empezado. Y es que otro club de la Liga MX también está apujando fuerte por los servicios del jugador del Santos. Alan Cervantes el torneo pasado fue el mediocampista más cotizado del fútbol mexicano y por alguna razón Santos lo quiso retener. Ahora lo busca Cruz Azul y Toluca. Los choriceros lo buscaron en el anterior torneo y ahora no lo quieren perder, reconoció Axel Ramírez, periodista con toda la actualidad de los laguneros. Toluca es un club que Cruz Azul necesita de amigo a estas alturas. El fichaje de Thiago Walpi obliga a las buenas relaciones y el buen entendimiento entre los clubes. De ahí a que este interés de los diablos por Alan Cervantes sea un cuchillo de doble filo en donde los cementeros tendrán que manejarse con inteligencia para no perder dos de sus objetivos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.